Voy a hacer tu cuenta que no se hiciese Oh ven, olvida que un día me hiciste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que en nuestros caminos sigamos Y de esa despedida son por el bien de todos Y inventar un buen modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Voy a hacer tu cuenta que no exististe Ay tú de mí, olvida que un día me hiciste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que en nuestros caminos sigamos Y que esa despedida se fue al bien de todos Y inventar un buen modo para vivir sin ti ¡Sono! Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Así! ¡Eso! ¡Ferdadóxica músculo como la osas! ¡Adrián, beso! ¡Make-up! Lluvia Lluvia Y sus llubis pequeños ¡Rico! Y nos vamos a Adam's Grill Ahí hay una cocha ¿Cómo dice? Y donde están las mujeres solteras esta noche ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Un grito! ¡Uh! 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 ¡Hola hermosa Rubí! ¡Me encanta Alpineda! ¡Salud, salud! ¡Hola a todas estas chicas hermosas! ¡No te conozco! Te juro que nadie más te amará como yo ¡Oh! 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 Si he llegado tarde! ¡Aunque no te vuelvas a ver! ¡Quiero que sepas que haré! Por aquí Por aquí Mi viaje sin molestos Y a la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Oh! 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 ¡Oh!